Seguimos en esta tarde de lunes en el jaroteo en Teletaxi y Televisión. Contentos, felices porque nos acompaña Manu Tenorio, que nos viene a presentar su nuevo disco en primera persona. Y como no, tenía que venir él en primera persona a presentarlo. Manu Tenorio, bienvenido. ¿Cómo estás? César, me alegro verte. Igualmente. Me alegro que estés aquí en Teletaxi y Televisión. El que se alegra soy yo. Yo sí que me alegro de estar aquí porque ya sé varios años de esa alternativa que tomé en esta profesión. Y la verdad, ¿por qué no? Es bueno echarle algunas veces las buenas cosas. Me puedo ver a la gloria de que tengo muy buenos amigos y muy buena amistad en esta casa. Y que justo Molinero le tengo siempre, le tendré, mientras viva, un gran aprecio. Porque siempre me ha apoyado desde el cariño. Y bueno, gente como Clara y tal, la cual yo quiero muchísimo. Se le coge cariño a la gente por aquí. Sí, sobre todo cuando se portan bien contigo. Sí, ¿no? Claro que sí, joder. En primera persona, ¿son historias todas vividas en primera persona las que nos cuentas en el disco? Sobre todo es un trabajo muy elaborado, como bien dices, en primera persona. Como estaba comentándose un rato, ha sido una producción que asumimos nosotros sin delegar en terceras personas, buscándonos dejar ningún detalle al azar. Cada canción, cada arreglo, cada detalle de las canciones, las trabajamos con mucho cariño y sin dejar ningún detalle al azar. Y bueno, estábamos nerviosos, ¿no? Porque en algunos tramos del disco, al ser yo del productor ejecutivo, digamos que me estaban metiendo en un terreno inexplorado para mí, ¿no? Pero creo que al final el resultado ha sido óptimo. Y bueno, esa respuesta te la da mucho el público, te la da mucho la gente de la radio, gente como tú. Y bueno, si gente como tú también me dice que el disco suena especialmente bien, pues... Suena a Manu Tenorio, que hacía tiempo a lo mejor en los últimos discos que no tenía ese sonido... Sí, efectivamente, por eso. Íbamos buscando que sonara al más Manu de todos los discos. Y bueno, la verdad es que hemos hecho un trabajo que probablemente de todos los discos que he hecho es el más yo, ¿no? Sí, estás contento con el resultado, se te nota. ¿Y quién necesita Manu Tenorio a la hora de componer? Pues eso, 10 canciones que son las que componen el disco. ¿Qué es lo que necesita Manu Tenorio para componer? Bueno, es muy importante, creo yo, a nivel personal tener el equilibrio, ¿no? Tener un equilibrio de vivir en un entorno sano, tener tu familia sana, tener una... De puertas para adentro, tener una buena estabilidad, ¿no? Eso te da... te propicia para poder trabajar con tranquilidad, ¿no? Y después también echarle muchas horas, ¿no? Porque al final estos trabajos requieren de mucho esfuerzo, de echarle muchas horas y de tener paciencia. Y una de las cosas que también hemos ganado mucho en este disco es... Es hacer un disco sin prisas, porque las prisas al final... Son malas consejeras. Son malas consejeras. Eso de vísteme despacio y que tengo prisa, eso... Totalmente de acuerdo. Así has trabajado el disco. Para estas cosas de la música o el disco hace falta ir con paciencia, no tener prisa, porque después, tanto los buenos resultados como los malos resultados, tanto las prisas como la paciencia, se nota mucho en el oído. Bueno, han pasado dos años desde el anterior, o sea que sí que ha sido eso, pasito a paso, ¿no? Sí, efectivamente. Nos dimos cuenta que teníamos que encontrar una metodología que nos diera una mecánica de trabajar con paciencia, con sosiego. Sobre todo para que tú hagas un arreglo, hagas un tema, los dejes cuajar y después de dos meses escucharlos a ver si, digamos, cubre los controles de calidad, ¿no? Oye, Manu, ¿y la música te ha dado muchos palos? Me ha dado palos hasta en las orejas, ¿está aquí detrás? Sí. Lo que pasa es que las satisfacciones y las alegrías... Son dobles, ¿no? La han sobrepasado en millones de veces más, ¿no? Han sido muchísimas más las alegrías y las satisfacciones, ¿no? Incluso llevarlo palo a lo mejor sería un poquito de ingrato, ¿no? Me han dado, digamos, algún palito, ¿no? Pero la experiencia es todas aquellas cosas que aprendemos de los errores y de la equivocación y de los palos. Así que por eso se llama experiencia, ¿no? Eso es, eso es. Nos presentas el disco con ese Ni frío ni calor, que Ni frío ni calor son eso, son cero grados, ¿no? Efectivamente, sí, sí, sí. Y lo identifico un poco con la indiferencia, ¿no? ¿Verdad? Es ese síbil entre la indiferencia y... Te hace mucho caso la muchacha en esa canción, ¿no? Una ingrata. Una ingrata. Una ingrata. Oye, Ni frío ni calor, tú eres fogoso sentimentalmente, tú eres más bien frío. Yo soy pura pasión. Sí. En el estado sólido y líquido. Sí, sí, por supuesto. En esta projeción las emociones que tienes las a flor de piel, ¿no? Y tienes que vivir con el corazón en la boca para sacarle el máximo partido posible y para que después, en tus canciones, en tus letras, en tu interpretación, en los conciertos, lo que es que la gente se emocione, ¿no? Lo que es que la gente vibre. El disco ha sido grabado entre Madrid, Ibiza, Los Ángeles y Jordania, ¿no? Sí. Y es compuesto con mucha tranquilidad, es compuesto con mucho gusto y tal. Y después en Madrid trabajaba también, ¿no? Y después entre Jordania grabamos algunas cosas, sobre todo el vídeo, que todo el vídeo y la imagen y tal se grabó allí. Y es muy guapo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿En Jordania he grabado? Sí, efectivamente. Lo grabamos entre las ruinas de Petra, el desierto de Badrum, aprovechando todo el entorno natural y arquitectónico que aquello tenía, que es impresionante. Todo se ha hecho con gente catalana casualmente, con chavales noveles que estaban empezando en el mundo del vídeo y tal. Aunque ya tenían alguna experiencia con grandes artistas, pero estaban empezando y tal y tenían muchísima ilusión, muchísimas ganas, se apuntaban a un bombardeo y nos fuimos todos. Y bueno, la verdad es que me gusta porque aparte de trabajar y hacer un vídeo muy bonito, me dio mucha satisfacción Canibal de grupo, tío. Había buen ambiente. Sí, cuando la gente se va a despedir y Nona tuvo ese moquillo, ese candi-candilla de no me abrace muy fuerte que me derrito, tú dices, bueno, qué bonito que hayamos utilizado el trabajo como un vehículo para estrechar también el lazo sentimental y emocional con la gente. Claro que sí, eso es lo que queda luego en la vida, ¿eh? Sí, tío, bonito. No te puedes centrar exclusivamente en los materiales porque realmente te quedas... Eso se pierde luego. Sí, las cosas van y vienen, los materiales van y vienen. Y al final la vida sigue igual. ¿Me entiendes? Las cosas... Al final la vida sigue igual, Manu. Esa canción a mí me encanta, Julio Iglesias. Y tú has dicho, pues mira, ahora voy a salir de una versión que... Sí, porque como tú bien dicho, las emociones son importantes, ¿no? Sobre todo el día, no tanto los materiales. Y esa canción tiene una letra muy pequeñita, cortita, no es una, ¿sabes? No es una parrafada, sino que es una canción con una letra muy sencilla. Es una bonita canción y sin embargo, para mi gusto la letra entraña un mensaje muy directo, ¿no? De que dicen, bueno, ¿por qué vivir? ¿por qué no estoy ahí? ¿por qué llorar, no? Y al final la vida sigue igual porque es algo que históricamente va acompañado al ser humano, ¿no? Y es que nosotros pasaremos y le daremos al testigo a los que vendrán, ¿me entiendes? Y es la ley de la vida, ¿no? Y al final la vida sigue igual. Y no sé, tío, me parece... Y aparte que Julio Iglesias es lo más grande que da y no sea un artista... Internacional, el más internacional, sin duda, ¿no? Ha sido el más pionero, o sea, por lo menos, artísticamente ha sido pionero en multitud de cosas en este país, ¿no? Y por ende se le debe demostrar un respeto, un tributo, una admiración y sobre todo un reconocimiento importante, ¿no? Bueno, ¿vives en Madrid ahora? ¿Dónde vives? Yo estuve viviendo aquí cerca de cuatro años, aquí en Barcelona. Sí, por lo menos. Y la verdad es que cada vez que vengo recuerdo que me pegó un pellizco en el corazón Barcelona y que todavía cuando vengo me salta, ¿no? Y sobre todo, una cosa con la que me emociona mucho es que a lo mejor pasan mucho tiempo, hacía menos años que no venía y cuando levantas el teléfono y tú dices... Y lo levantas con la incertidumbre de a ver si ese amigo sigue siendo el amigo, ¿no? Y tú levantas el teléfono y te dices, tranquilo, Manu, que para lo que haga falta. O sí, tío, vamos a quedar y nos traemos un parellito en esas cosas, tú dices... La vida sigue igual. La vida sigue igual. Y te da una emoción que te dices... Con la leche, qué bonita cosa tiene esta expresión de vez en cuando. Qué bueno, qué bueno, bueno. Entonces, ¿va mucho por Triana o no? Voy lo justo, pero sí. De hecho, la semana pasada estuvimos haciendo una presentación del disco en el Teatro Quintero. Una fecha que para mí era francamente importante porque llevaba muchos años que por circunstancia no había tocado en Madrid. O sea, pero no había tocado en Sevilla y para mí era importante, ¿no? Porque al fin y al cabo es tu casa, ¿no? Y realmente es muy importante que te reconozcan fuera, pero tú... Dicen que nadie es profeta en su tierra. Claro, sí, supongo que sea algo de eso. Pero a uno le gusta ver que en su casa lo reconocen, que sus vecinos dicen... Manu, tío, ¡qué grande! ¡Ole! Claro que sí. Es importante anímicamente para uno, ¿no? Sí, qué bueno. Y realmente, bueno, fue todo un éxito. Aquello se llenó. Fue, vamos, aquí se petó. Fue todo maravilloso. No cabía un alfiler. Después hicimos una pequeña fiestecita con familiares y amigos allí. Y bueno. O sea, que fue fantástico. Oye, Manu, ¿y el Manu Tenorio más flamenco todavía está por ahí, o no? Sí. Lo que pasa es que es algo que yo edifico con mucho respeto, porque... Digamos que no me considero lo diestro que me gustaría ser. Pero sí que realmente mi forma de escribir canciones, como es Ni frío ni calor, que cuando tú lo lees tiene una métrica y una manera de hablar muy particular, muy andaluza, muy azul. Y sobre todo en el pellizco que en algunas canciones aplico, se nota que de donde vengo, ¿no? La puerta abierta deja entrever un poquito eso, ¿no? Sí. ¿No? A lo mejor eso tiene ese toque. Sí, sobre todo es que lo que pasa es que con esa canción es que realmente es una canción muy flamenca, realmente. Lo que pasa es que a través de los arreglos y tal, y de la interpretación, le hemos dado, no sé, un rollo no solamente flamenquito, sino con otros tintes, ¿no? Para no, para no... Pero partía de la base más flamenquita. Sí, sí. Pero le hemos hecho un arreglo diferente para no acotarla, ¿no? No limitarla solo a algo flamenquito, ¿no? Y de la canción todo era un sueño, ¿qué me cuentas? Me gusta mucho la intención de la letra, ¿no? Y la historia de cuentas, ¿no? Parece que te está contando que estás amando a una tía, no sé qué, y después este video te está... Eso nos ha pasado a todos, ¿eh? Por eso es que es una pasada... Y la rabia que da. Y la rabia que da. Y la angustia con la que te levantas, tío. ¿Qué cago de leche? Sí, sí, aparte es un sentimiento que te deja angustioso y cuando realmente es profundo y esto que te ocurre... Que a lo mejor has llorado y todo en el sueño, hermano. Sí, ¿verdad? ¿Tú lo has vivido eso? Yo lo he vivido, que te levantas y dices, madre mía. Y te levantas un poco a esa trastona de tu decisión, ¿sabes? Todo era un sueño. Y te faltan cinco minutos para recuperar un poco el... ¿Dónde estoy? Uf, todo era un sueño. ¿Y qué sueños le quedan a Manu Tenorio por cumplir? Hombre, me quedan muchísimos sueños por cumplir, por supuesto. Después de verano queremos volver a Latinoamérica y hacer un trabajo ahí bien hecho y... Y más profundo, tengo ganas de que este disco llegue a toda la gente, llegue a todo el mundo, que guste mucho. Y... Y bueno, también quiero ampliar la familia, o sea que... ¿Sí? ¿Ya tiene...? ¿Sí? Sí, ya va siendo edad. ¿Van a ver Manolitos? Manolillos, van a ver. Manolillos por ahí, Manoletes, como me diría Rosa, Manoletes por ahí. Qué bueno, bueno, pues mira, pues ahí queda dicho eso. Eso ya irá llegando. Lo que van llegando, me imagino, también son los conciertos por aquí. Y de presentación, va a ver. Sí, estamos trabajando en ello porque, bueno, tú sabes que ahora me cuesta arrancarse, porque los tiempos son complicados, pero sí, va a ser muchísimo más pronto de lo que parece. Ya sabes que a través de Twitter, a través de las redes sociales, mantengo un contexto constante con los fans y con la gente que me sigue. ¿Estás activo por ahí? Sí, estoy muy hiperactivo porque me gusta, ¿no? Me parece mágico también, ¿no? Haz de cuenta que en una cajita es como que tienes ahí a todo el mundo en el momento, ¿no? Bueno, pero tú eso lo has vivido bastante, ¿no? En la etapa de cuando empezaste. Sí, pero había una distancia con la gente, no la tenías tan cercana, ¿no? Yo en Twitter digo para la noche, buenas noches, que descanséis, y ahí como 10.000 personas dicen buenas noches, que descanses, que tengas mañana un buen día, no sé qué, gracias. Y tú dices. Bueno, pues nada, chicos, venga. Qué buena. Oye, Manu, pues entre que ya la gire no llega, como veo que vienes ahí bien preparadito con la guitarra. Muy bien, claro. Y tal vez sería hacernos aquí en el caroteo, en TeleTaxi Televisión, a ver, a ver, con qué nos sorprendes. Un día vamos a hacer aquí un concierto acústico solamente para la gente de TeleTaxi que tú verás. Liaríamos una buena, ¿eh? Hombre. Liaríamos una buena, Manu. Oye, que veo que estás en forma también, ¿eh? Dime. Que estás en forma, que estás fuerte. Sí, la verdad que sí. ¿Te cuidas mucho? Me cuido bastante. Sí, pero más que por el tema físico, es por el tema... Esta proyección tiene mucho, es un poco montaña rusa, ¿no? A nivel anímico y a través de las emociones y de los conciertos, ¿no? Hay mucho sub y baja y muchas veces te quedas un poquito psicológicamente trastornado, ¿no? Entonces, a través del ejercicio del deporte, como bien decían los griegos, menzana, incorpora el sano, realmente te sientes mucho mejor. Hoy lo hablaba con un amigo mío, ¿no? Cuando corres media hora o 45 minutos y después te duchas y te refresca, se han liberado las endorfinas y ves el mundo con otra perspectiva y afrontar los problemas y el trabajo con otra actitud y eso es importante, ¿no? Hay muchas maneras de liberar las endorfinas, Manu, ¿eh? Hombre. Es curioso porque al final, en poco tiempo, tuvo cerca de 25.000 visitas y claro, a la gente le encantaba, a todo el mundo tenía una lectura positiva, ¿no? Qué bueno. Pues a ver cómo suena eso. Mientes con mirarte y a los ojos Sé que mientes y no me importa que convenzas A la gente porque te conozco bien Y sé cómo eres y te arrepientes Y me juras una y mil veces que lo sientes Y no sé cómo siempre vuelvo a creerte Y luego vuelves otra vez a traicionarme Y lo que más duele es que no te importa El daño que llegas a hacerme Es una herida que nunca dejas que se cierre Y que vuelves a abrir y cada vez que tú me mientes Y se atropellan las palabras Turpemente y en tu boca Te vas volviendo Intendible y temblorosa Cuando comienzas a improvisarme tus historias Ahí está Manu Tenorio Qué voz, chico, qué voz Mientes, mientes mucho tú, Manu Lo justo Alguna mentira te dice Cuando hay que mentir Bueno, Manu, pues nos vamos a ir con ese videoclip Vamos a disfrutarlo ahora aquí en el Jaroteo Y te deseamos muchos éxitos con este sexto disco ya, ¿no? Ya, sí señor No hay quinto malo ni sexto César, muchas gracias Un placer Manu, cuídate mucho Cuídate mucho Pues nos quedamos con Manu Tenorio Y ese videoclip, ni frío ni calor, nada Cero grados, temperatura salta Dime que es mentira lo que hablan Que te ven de madrugada Deambulando por ahí Que te ríes de todo aquel que se te cruza Y que solo disfrutas Haciéndome sufrir Dime que no torcas cuando callas Y me agachas la mirada Sin saber qué decir Por eso dime Mirándome a la cara Que tú no me ocultas nada De lo que puedan decir Que no, que no Que tú no sientes ni frío ni calor Que tú me usas para tu diversión Y a ti no te duele Lo que sienta yo Que no, que no, que no Que yo no busco que tú me pidas perdón Tan solo quiero saber si tu corazón Siente por mí lo mismo Que por ti siento Dios Tengo la vida desbaratada Completamente enredada En los caprichos de tu amor Si pudiera deshacerme de este hechizo Te juro como lo digo Que pondría solución Desde el día en que nos conocimos Sé que juegas conmigo Y no me quiero convencer Porque aquí dentro En lo más hondo de mi alma Tengo viva la esperanza De que me llegues a querer Que no, que no Que tú no sientes ni frío ni calor Que tú me usas para tu diversión Y a ti no te duele Lo que sienta yo Que no, que no Que yo no busco que tú me pidas perdón Tan solo quiero saber si tu corazón Siente por mí lo mismo Que por ti siento yo Que no, que no Que tú no sientes ni frío ni calor Que tú me usas para tu diversión Y a ti no te duele Lo que sienta yo Que no, que no Que tú me pidas perdón Tan solo quiero saber si tu corazón Si tu corazón siente lo que siento yo Que no, que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Ni calor Ni calor Y a ti no, que no, que no Ni calor Ni calor Ni calor Ni calor Ni calor Gracias.